El dramático deceso de Giovanni Quirós, más conocido como El Zarco, actor de película colombiana La Vendedora de Rosas. A finales de agosto de 1998 fue lanzada en Colombia La Vendedora de Rosas, una película de Víctor Gaviria que mostró la triste realidad de niños y jóvenes de Medellín que están sumergidos en una espiral de consumo y abandono. Uno de esos actores que se destacó fue El Zarco, un papel que era interpretado por Giovanni Quirós, un joven de habla y atuendo muy particular. Hoy, 21 años después, su deceso es un misterio y solo se sabe con certeza que una noche apareció tendido en las calles de Medellín. Hay varias teorías sobre los hechos, pero no hay ninguna certeza. Giovanni Quirós fue una estrella fugaz. En un par de años pasó de ser un simple muchacho que tiraba vicio y robaba en el barrio Lovaina de Medellín a desfilar por la alfombra roja del Festival de Canes en Francia con un elegante vestido. Lamentablemente, Giovanni Quirós, al poco tiempo de filmarse la película, falleció en una de las calles del barrio de Medellín a manos de bandas criminales. Su triste pérdida causó mucha inquietud, puesto que se produjo casi de la misma forma en la que el personaje El Zarco en la película. Pero la llegada a la película de este muchacho que se la pasaba de pelea en pelea por las calles de Medellín fue pura coincidencia. En ese tiempo contaba con 20 años. Un amigo le contó que estaban grabando una película en Medellín, lo que le causó mucha curiosidad y, como soñaban sus delirios con ser un actor, se acercó hasta el lugar donde estaban grabando y, en ese momento, el director, Víctor Gaviria, quedó encantado con él y le entregó el personaje que lo llevó a la fama. El inicio de la tragedia en la vida del Zarco inició por el alcoholismo de su padre, algo que a él mismo le avergonzaba contar. Creció en las calles, alejado de su familia. Le faltaban dos semanas para irse a estudiar actuación a España cuando le quitaron la vida. Se había ganado una beca, pero la fatalidad le ganó una noche en el barrio Lobaina de Medellín. El Zarco cargaba con sus propios fantasmas. Tenía 20 años, era un chico problemático, según palabras del propio director de la película. Llegaba en ocasiones borracho o después de haber consumido. Era patético y hacía cosas absurdas, contó en una entrevista Víctor Gaviria. Son tres versiones las que se manejan sobre su triste deceso. Una de ellas es que pereció cuando intentaba robar a un hombre que había parqueado su carro en una esquina. Y la última que han manejado algunos de los actores de la película es que el responsable sería el amigo al que le quitó el papel del Zarco, el mismo que lo llevó al estudio para que viera que no era mentira que iba a participar en una película. Para su familia, los cinco minutos de fama le dieron inmortalidad en el mundo de la televisión. El Zarco sigue vivo para ellos. Paz en su tumba.